¡Vamos pronto! ¡Ah! ¡Hermán Iruzka Ritru! ¡Hermán Iruzka Ritru! ¡Jeje! Cada persona es que es una hermosura, un sueño. ¿Es un vídeo? Sí. ¡Ja! ¡Hermán Iruzka Ritru! Está ahí con lentes velas. ¿Dónde? Mira, ahí en la esquina. ¿Eh? ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Oh! Parece que está usando la aplicación esta de Kira Kira, pero no. Es así, natural. ¡Qué bon Iruzka Ritru! Bueno, Bon Iruzka Ritru es un poco también como cheesy, ¿no? Sí. ¡Usa! ¡Oh, wow! Y la tenemos también desde aquí, desde nuestra Terraciru. Precioso, directo de... Mira, 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 mira. ¡Pazo! ¡Igor! ¡Ah! Una cosa, a las nueve tenéis que ir al Instagram de desigual y clicar en la cosa de stories para ver un directo que voy a hacer con Erika Last, porque vamos a hablar de temas muy interesantes. O sea, que creo que os va a gustar. Este momento es increíble, ¿eh? Estabas diciendo, Erika, que gracias y... Y que hay que ponerse casco, que es importante, ¿no? Es muy importante. Siempre con protección. ¡Siempre! ¡Eh! ¡Exacto! Una vez fui a pinchar a un sitio que era aburritísimo. La música estaba bajísima y era como... Y dije, guau, pues... Suerte que había ido con dos amigas que son lo más súper divertidas y como la gente estaba así como atorada, en plan... Nos pusimos a bailar como locas, súper divertido, en plan... ¡Wuuu! Y la gente nos miraba así como si estuviéramos bailando en un funeral, ¿sabes? En plan como desubicadas y... Pero no se vayan a bailar aquí. ¿Por qué la gente nos mira así cuando estamos disfrutando? Si la música es para bailar. Bueno, total. Que me venían a bajar la música... Y yo todo el rato la volvía a subir un poco... Porque decía, pero ¿qué sentido tiene que me traigas aquí a pinchar si no se oye la música? Y dice, vale, vale, abajo. Y subía un poquitito. Y al cabo de unos días tuve una queja de los clientes porque decían que habíamos estado desubicadas mi grupo de amigas y yo. Momento. La gente, te juro, yo vivo en un mundo que no lo entiendo. O sea, me tiro por un balcón, te lo juro. O sea, ¿cómo puede ser, tío, que baile y así, wow, motivada y como loca y se quejen por eso? O sea, me rebelo. Nunca más en mi vida vuelvo a trabajar con esa marca. Porque si quieren a gente que sea una estatua y haga todo de paripé y esté así pinchando, como muchos decís, que no disfrutan. O sea, vale, ahora te regañan por disfrutar de la vida. O sea, es el mundo al revés. Y a veces las marcas, mira, nunca hablo de las marcas porque yo tengo un mazo de respeto y porque me encanta colaborar con marcas y hacer cosas creativas y me da la vida. Pero a veces hay cosas que digo, usted, me encantaría poder contar esto porque la gente... Ah, es que me han pasado tantas cosas. Luego me ha pasado también que una marca te coge y cuando llegas ahí quiere que seas otra persona. O sea, a ti te cogen y te dicen, te cojo a ti porque eres tú y cuando llegas ahí a ser tú, que es lo único que sabes hacer, ser tú. Porque yo no soy una actriz que puede ser otros personajes. Yo sé ser yo. Por eso me he escogido, por ser yo. Entonces, si no quieres que sea yo, ¿para qué me coges? O sea, no tiene ningún sentido. Me reivindico para que la gente con la que trabajas te deje ser tú misma. Y si no quieren que seas tú misma, que analicen tu perfil y que no te cojan. Porque es que si no... Es que... Y luego, cuando de repente se queja un cliente porque has bailado como una loca y le dicen que tu actitud no les ha gustado, te traumas porque sientes como si habías hecho algo mal, pero tú no has hecho nada mal. Y luego crees que igual estás loca y le preguntas a la gente a tu alrededor, oye, ¿te pareció que ese día hice algo raro? ¿O mal educado? Y te dicen, ¿qué? No. ¿Qué va? Y está al revés. Y dices, ah, vale. Porque me sentía que estaba como loca. Pero no, no estoy loca. Bueno, igual un poco sí. ¡Uh! ¡Ya buenas! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, wow! ¡Iné! ¡Estamos chocando! ¡Oh, wow! Gracias.